Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque hoy estoy aquí con la familia Pekka. ¿Cómo están chicos el día de hoy? Hola Nala, ¿cómo estás? Hola chicos. Santi, ¿por qué estás triste? Nala, ¿viste este nuevo emoji que hay? Es un monito. Ay no, no lo había visto. Hay muchos emojis nuevos. Mira ese se parece a tu papá. Ay Sima, por Dios. Mira este Sima cuando te mando un mensaje. Y mira este, se parece a Santi. Mira que se parece a mí. A ver, a ver. Este se parece a Nalita hoy que está enfermita. Este se parece a mí, el flow. Es verdad chicos, tengo un dolor de garganta increíble, pero aún así voy a grabarles videitos. Recuerden que tenemos que pegarle un súper duper like a este videazo porque estamos nada más y nada menos que con la familia más maravillosa del universo de Pekka. Aquí es de que somos, ¿quiénes somos nosotros? ¡Familia Pekka! Así es chicos, entonces familia, el día de hoy yo les tengo un videazo increíble. ¿Quieren saber? ¿Qué me voy a tratar? ¿De qué voy a tratar? Dime ya. Ya va, ya va. Pero primero quiero preguntarte algo. ¿Qué es esa ropa? Soy un plátano. Pues es que estás todo de amarillito y tienes a... Ah, lo que pasa es que estás haciendo un reto y hoy me tocó así beso y me tocó amarillo, amarillo, amarillo a los plátanos. Ay, Simba, no grites que me duele la cabeza. Escúchame. ¿Qué es la garganta, Nala? Todo. La garganta, la cabeza, los huesos. Estoy de terapia. ¿Será que Nala tiene las inepidemias? ¿Será? Puede ser. Entonces familia, quiero decirles que el día de hoy quiero hacer un versus. Santi, no estés triste. Mañana te recargo diamantes en donde a ti te gustó, Santi. Escuchen familia, vamos a hacer un versus de familia de verano versus familia invierno. ¿Qué les parece? Sí, me gusta. Me encanta, me encanta. A mí me encanta la familia invierno porque me encanta el frío, me encanta la Navidad, me encanta Santa Claus, me encantan los regalos, me encanta todo. Ah, increíble. Pareces un plátano como tu papá. Familia, entonces nos vamos a convertir a la cuenta de tres en la familia verano. ¡Familia verano! ¡Guau, familia! ¡Qué divertido! Se ven súper guapos con estos atuendos, pero está haciendo un tremendo sol. ¡Nala, eso es para la lluvia! También es para el sol. No tienes ropa de playa, Santi. ¿Tienes ropa de skate? Vamos para la playa, para curarme el alma. Cierra tu pantalla, a mí me gusta. ¿Qué es eso? ¿Ese es el Remi? Ese es el Remi. ¿Tienes que meterte en el agua a ver si se te quitan los mocos que tienes en la nariz? ¿Tú crees que el agua salada me ayude con lo que tengo? ¡Empujo, te empujo, te empujo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Empujo, te empujo! Sí, sí, va. Me voy a poner tu ropa de baño. ¿Vio cómo me empujaron, chicos, con toda mi ropa? ¡Este está loco! ¡De verdad que sí! ¡Mira, ya suelta el paraguas! ¡No lo puedo sueltar! ¿Y tú qué haces? ¿Estás flotando? ¡Ahí estoy! ¡Lánzate, Santi! ¡Wow! ¡Ya, Santi! ¡Cuidado que no sabes nadar! ¡Cuidado, Santi! ¡Qué divertido, chicos! ¡El agua está súper... ¡Jugamos esto y jugamos esto! ¡Ya van a ver, ya van a ver! ¿Qué vamos a jugar? ¡Simba, ¿qué vamos a jugar? ¡Vamos a jugar al tiburón! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo quiero comérmelo, Santi! ¡Te voy a aportar las gachas! ¡No, no, no! ¡Te voy a comer! ¡No, no, no! ¡No me persigas, no me persigas! ¡Dios mío, me da miedo eso! ¡No, porque las gachas! ¡Ah! ¡Simba, no seas abusivo! ¡Simba, qué bonito que es debajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Santi, voy a morderte! ¡Cómetelo! ¡Mira, estoy montado sobre una ballena! ¡Santi, Fuchi, te tiras por todo! ¡Salieron burbujas! ¡Qué asco, chicos! ¡Está haciendo mucho sol! ¡Siento que me voy a insolar! ¡Ay, Dios mío, Nala! ¡Por favor, ya deja de usar la sombrilla en la piscina! ¡Eso no se usa ahí! ¡Qué vas a empezar! ¡Voy a usar algo! ¿Qué vas a usar, Santi? ¡Voy a tomar mis sabidurías! ¿Qué vas a hacer? ¡Uno, dos, y...! ¡Yo sé que puedes tomar! ¡Dios mío, ese salto de santo! ¡Y se quedó ahí arriba! ¡Santi está tratando con un miedo! ¿Aquí eres una foto? ¡Listo, ya lo voy a subir a yo! Ok, ya le vamos a dar like Ok, Simba, ¿qué te parece si nos vamos a tomar una cocada donde mi amigo el cocotero? ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que la vida es un cocotero! ¡Cocotero, tero, tero! Ok, ¿qué me puedo tomar, señor, para esta garganta? Una agüita de coco Una limonada, te tienes que tomar, Nala Ah, pues bueno, compré agua de coco ¿Y tú qué compraste? ¿Coco? ¿Coco negro? Coco de chocolate ¡Ah, ya! ¡Coco! ¡Coco! ¡Cocoate! ¡Está rico! ¿Qué vas a tomar tú, Santi? Un jugo de fresa ¿Lo comió el piso? Yo creo que se quedó ahí metido ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien, dinosaurio! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Estás loco! Simba, agárralo, agárralo ¡No puedo! ¡Que salte de la moto! ¡Vamos, vamos a hacer la carrera! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya el pobre dinosaurio ¿Pero qué le pasa? Tiene un problema, Nala Está bailando tecno ¡Vamos a hacer la carrera! ¡Está haciendo twerky! ¡Está haciendo twerky! ¡Vamos a ver quién gana! Ok, chicos Ok, Santi va ganando Perfecto Cuidado Cuidado con el moco, Simba Cuidado con el moco Ok, perfecto, perfecto Saltamos acá ¡Uy, entiendo por arriba! ¡Oh, my gosh! ¡Ay! ¡Cala me pasa! Sí, sí es ¡Ay! Casi que me cayo con el agua Esta carrera está súper épica Me gusta ¿Dónde estás, Simba? Sí, estos palitos de acá me gustan también Ok, 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 ok ¿Cómo vas? Te pasé, ya te pasé Me están saliendo los pedos, chicos ¡Oh! ¡Los mocos! ¡Ah! ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Creo que Santi se cayó, chicos ¡Ay! Yo me iba a caer también Está súper épica Me gusta, Simba Que rodea todo el universo de PGXD ¡Ay, chicos! ¡Se me sale la bicicleta! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Ay! ¡Moco, moco! ¡Vas a perder! ¡Nada, deja de estornudar en la pista, por favor! Es que tengo mucho moco, Simba Me dio la simbepidemia ¡Ay, ya va! ¡Corran! ¡Y llegué! Nosotros podemos subirnos aquí en estos palos A ver ¿Dónde está? ¡Uy, chicos! ¿Quién ganó? Vamos a ver ¿Gané yo? No, yo gané ¿Dónde estás? ¡Simba, deja de hacer eso! Eso se ve en la tabla, Nala Gané yo, gané yo Vea, vea, vea Es la única que tenía su bicicleta Bueno, gané Vamos a hacer la primera La segunda ronda Bueno, familia Me encantó Esta familia de verano Y ahora nos vamos a convertir en ¡La familia invierno! ¡Familia invierno! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! Simba, te pusiste como Frozen ¡Sí, soy Frozen! ¡Soy Elzo! Te quedas súper linda Yo tengo un frío, sepa Increíble Vamos a ir a jugar al invierno ¿Qué les parece? Pero tienen que Si tienen moco como Nalita Tienen que tapárselos Por favor, por favor Tápate los mocos, Nala Me vas a manchar mi vestido de Frozen ¿Tiene ropa al fin? ¿Sí? ¿Lorado? A ver Ah, sí, miren Tiene un marito Ah, yo también le voy a poner a mi mascota A mi dinosaurio Ya van a ver, ya van a ver Ay, yo no tengo a mi mascota afuerita Vamos a sacar una ¿Cuál puedo sacar? A ver ¿Qué mascota es mi favorita? Ustedes aquí Dividen a qué voy a sacar Miren cómo está mi dinosaurio Está lindo A ver Qué feo Simba, por Dios Fea tú, fea tú Yo saqué a Love Miren, chicos ¿Qué les parece? Miren, les presento mi casa de invierno Hace mucho frío aquí Miren a mi amigo Este, ¿cómo se llama él? ¿Cabeza de qué? Una casa Cabeza de Marshmallow Así es Y aquí tienen para que coman cosas deliciosas Y para que se bañen en hielo Ah, Dios mío Eso es bueno para el cutis Es bueno para que no envejezcas Para mantener la piel terza Santi, ¿vas a comer? Quiero más comida Vamos a lanzarnos el tobogado Ahí voy, ahí voy Esperen, esperen Guau, qué frío, chicos Qué frío está siendo aquí Primero, Nala Ya, yo voy ¡Ay, Jerónimo! Es divertidísima Esta casa, ¿no? Ahí voy, ahí voy yo Libre soy Libre soy Simba, me pegaste Le pegaste, Simba Eres libre como una paloma Miren, aquí hay donas Agarren donitas Hay como panqueques No sé Pero son de Son del invierno Ah, se parecen a las de Narnia Así es A mí me gusta mucho Porque parece Sí, todo como de Narnia A mí me encanta Y por aquí Vengan ¿Qué se hicieron? Venga, hace un cine de carrera ¿Quién se lanza primero? No ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan grosero? Estás demasiado grosero Hacemos una crisis room Para ver quién gana No Ay, mire Me monté en el burrito sabanero Voy camino No es un burro Nada Es un reheno ¿Cómo vas a decir? Hasta el pobre muñeco Esto dice que no Los mocos me dicen que no Te está tapando el cerebro Los mocos Vénganse chicos Que tengo ya el cerebro congelado Vengan para acá arriba Y bueno Nalitos de mi corazón Si te gustó este videazo Junto a la familia PK Haciendo un versus De familia verano Dios mío Santi La verdad que Que está en la diversión extrema Si te gustó este videazo De este versus de familia No olvides suscribirte A mi canal Al de Simba Y al del mundo de Santi TV Y obviamente Pegarte un super duper Hiper mega like ¿Qué les pareció este video familia? Súper increíble Chaita chaita Dijo Monchito Chau chau Vamos a lanzarnos en el tobogán Woohoo